El próximo 10 de diciembre, Javier Milley tomará posición como presidente de Argentina, una nación que enfrenta varios retos, especialmente económicos, y uno de ellos es su relación con el crimen organizado y el lavado de dinero. Milley ha expresado que durante su mandato no habrá lugar para la tibieza, ni para las medias tintas. Esto, a decir de los especialistas, es un mensaje que puede repercutir en su lucha contra el crimen organizado y las finanzas ilícitas. De acuerdo con un análisis de Inside Crime, su posición geográfica, situada en 300 de producción de cocaína y marihuana, hace que Argentina sea vista como atractiva para los grupos de narcotráfico, tanto nacionales como internacionales. Es un contexto en que la corrupción y el narcotráfico son males de todos los días en Argentina. El lavado de dinero se vuelve imprescindible para blanquear las ganancias criminales en la nación sudamericana. Según Inside Crime, si Milley quiere hacer frente a los problemas del crimen organizado en Argentina, es necesario que aumente la capacidad del país contra el blanqueo de capitales.